El poder de una buena idea trasciende más allá de lo imaginable. Cada día, en la comodidad de tu hogar o en la grandeza de una industria, hemos estado presentes, renovando tu entorno, dibujando ideas avanzadas que se transforman en obras extraordinarias, generando progreso y bienestar. Ese ha sido nuestro lugar por más de medio siglo. Esta es una historia de emprendedores que soñaron con alcanzar la meta y construyeron el camino para llegar a ella. El tiempo nos ha dejado experiencias para enfrentar los nuevos retos de la ingeniería. Retos que en Scherader Camargo vemos como nuevas oportunidades para mejorar la vida de la gente y buscar nuevas soluciones hacia un futuro sostenible del planeta. Hemos soñado de cara al futuro y ahora vivimos en él. En este largo camino, somos protagonistas en el desarrollo de la infraestructura, especializados en la construcción, montaje y manejo de proyectos EPC. Vamos evolucionando, innovando e integrando servicios, obteniendo nuevos y mejores resultados. Nuestra razón de ser no es solo la capacidad de estar presentes en toda Colombia, Latinoamérica y el Caribe. Ni un sólido crecimiento ni nuestra capacidad operativa. Nuestra razón de ser es la gente. Impactando sus vidas de manera positiva, generando compromiso social, buscando siempre el desarrollo de las comunidades y los beneficios de nuestros colaboradores, cuidando de ellos, respetando y preservando el medio ambiente. Dedicamos toda nuestra experiencia y calidad a sectores que impulsan el progreso de la región. Contamos con uno de los más amplios portafolios de servicios integrados en Colombia. Entendemos que para hacer bien las cosas, no basta con saber hacerlas bien. Hay que saber que la seguridad de las personas es imprescindible. Que solo con el dominio de las técnicas se logra la calidad. Que el compromiso con el cumplimiento no admite excusas. Que todo es posible cuando se cuenta con la organización adecuada. Buscamos siempre la optimización de los recursos, comprometidos con los intereses de nuestros clientes, interviniendo en toda la cadena de valor de la ingeniería. Por eso, hoy día, nos reconocen como una empresa internacionalmente exitosa. En este camino, hemos tenido claro cuál es nuestro lugar. Por eso, seguiremos renovando, transformando a más sectores, a más clientes, a más personas, generando ingeniería de prestigio, construyendo futuro, brindando progreso y bienestar. Porque solo lo que se hace bien, permanece. Hacemos realidad las grandes ideas. Cerader Camargo. Ingenieros asociados. Líder en infraestructura. Líder en innovación. Una empresa del Grupo Sismos.